Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a una nueva transmisión más con su amiga Ale Y pues aquí está una clienta, apóyenme a compartir y que suba la temperatura chicas Nunca he transmitido así delante, es casi delante Compartan por favor la transmisión para empezar a seguir trabajando Miren, es un cabello muy larguísimo, se los quise mostrar, todavía no la termino Pero ahí vamos, vamos quedando, así es de que pues compartan Y si quieren ver el resultado, tenemos que llegar a 500 compartidas por favor Ahorita las saludo eh chicas, a todas, mientras ahí os guíen ustedes A ver, vamos a, échame un poquito más tinte de este no, porque este si vamos a subir a copar Un poquito más, no más, no más tinte Este, a ver, dice hermosa como siempre bebé ¿Cuál? Si ando con la ropa de ayer No, es que dije, déjame pongo otra Bueno, siempre me ven con la misma ropa Dice, tengo el pelo así, cuento Este, miren, mándenme mensajito porque son diferentes trabajos A ella le estoy haciendo unos rayos, bueno se llaman mechas Pero son más delgaditos los rayos, nada más que ahorita se le ve un manchadero aquí Fíjense bien eh, como ella traía el pelo, háganme cuenta que es su color de pelo de ella Pero, este, le hice las mechas Entonces, fíjense lo que pasa cuando se nos mancha, se nos hace un manchadero Cuando son nuevos, porque se infla el producto, el aluminio y se sale el producto por los lados Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a estar tapando todas las manchas Para la que sea estilista, sepa y sea más cuidadosa Y chequen el dato Chequen el dato porque les voy a, le voy a tapar ahorita Las mechas que, que no son, miren Que no les de huevo nada, chicas Porque a veces yo he visto muchas personas que han venido aquí A peinarse y de repente traen unas pinches manchotas Entonces, así es de que todo esto se tiene que, aunque le batalles, pero que quede bonito Miren, voy a apartar el rayo Para lo oscuro, este, tapar la manchita Es que todas esas manchas no se ven bien feo, si ves Como se ve, no se ve ni la unión del tinte, ni, ni nada No se ve ni que, cual es el rayo Y muchas personas si te lo dejan eh Te dejan esto como quemado, se ve como bien feo Entonces yo no, a mi siempre me ha gustado como que ser curiosita Como que digo, vamos a tapárselo Porque imagínate, te vas con esa manchota Es lo que te hace ver feo ¿Verdad? Mira, voy a taparte esto Nada más del color de tu pelo Para que ya no se nos vea la mancha esa Pero tengo que taparlo con aluminio Porque si no se nos pueden manchar los rayos Entonces, aunque les cueste otra vez nuevamente Es que si es tardado otra vez, pero Es mejor, es que siempre pasa eso cuando está muy largote el pelo Se infla el producto Ya les dice como se calentó el pelo en un instante Y muchas personas cuando se calienta Lo que tienes que hacer es luego, luego abrirlo Para que se neutralice con el Con el Con el airecito Ya neutralizándose Pues ya, ya se fría Miren, aquí voy a estar tapando Y tapando todas las manchitas No sé si logren Este Apreciar Pero Miren, voy a tapar todo esto De su color de cabello Para que se le distingan sus mechas Bien Miren 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 Espérense un poquito Siempre me ves toda chanclón Neta, siempre me ven así Pues es que Como que se me hace más cómodo aquí Fíjate Porque me levanto y así ya como caiga Y cuando estaba yo allá Tenía que cambiarme A huevo ¿Verdad que sí? Es más Diferente así Ya, miren Esto ya lo hago así Para que no se manche A ver, te voy a poner esto Dale No, ahorita ya cuando se tape Y todo el pelo Se te va a dar bien bonito Ahora te voy a hacer unos chinos Para que se le vea bonito Si te gustaría chino o lacio Chino, está bien Así como ondular Si quieres Nomás te ondulo las puntitas Para que se vea padre Lacio arriba y las puntitas Para que se le vea más bonito Fíjate que a mí casi no me pasa esto, eh De que se me mancha así mucho Pero cuando son nuevos Y te ves el cabello muy largo A que uno no quiera Si se mancha Saludos hasta Guadalajara, chicas Ahorita las atiendo, eh Déjenme seguirle acá Porque si no Imagínense cómo la voy a dejar ¿Dónde es tu mamá? ¿Quién era la que estaba viendo tu...? ¿La que quería ver? ¿El en vivo tu mamá? Ah, es que quería ver Cómo te va quedando, ¿verdad? Tus mechones Yo digo que sí, eh Ya le ha de haber dicho tú Ya le ha de haber llegado La notificación a tu mamá Y tu mamá ya le ha de haber dicho Ya está transmitiendo ¿Verdad qué se dice? ¿Cómo se llama tu mamá? Carolina Carolina Saluditos para Carolina La mamá de la chica Que está aquí Que nos está viendo Desde los Estados Unidos Este, pues ojalá Y cuando vengas Y te animes, hermosa Para hacerte algo Un cambiecito o algo ¿Qué dices? ¿Con que no la dejes pelona? No, yo no vuelvo Ay, no Imagínate que Te echaran por delante Fue a ti, ¿verdad? Y tú ya bien pelona Mira Es que todo esto amarillo Se ve bien feo ¿Sí ves? Te hace ver como una manchota Así como bien Así como bien Te hecha Así como bien Te hecha Estás Y la vez que te los habías hecho allá, te quedaba este color de rayo cuando recién te lo quitaban. O sea que recién te quitaban el... Sí. Sí. Y entonces, ¿por qué te quedaban como dorados? Creo que me estaban los dos. ¿Para que se hicieran más doraditos? Sí. Órale. No, 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 no. ¿Qué te crees que se tiene que ver en el YouTube, pero que no se manche? Sí. ¿Qué es lo que se me ha hecho? No, 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 no. Pero... Casi lo malo regular que se mancha así de repente cuando está largo casi es... Se mancha más esto de enfrente. Sí. Casi siempre. Sí. Sí. No, 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 no. Sí. Sí. Gracias. 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 Miren siempre traten de checar todas estas manchitas las que sean estilistas y traten de tapar las chicas para que su trabajo se les vea un poco más limpio porque a lo mejor ustedes lo ven en el momento pero cuando van ellas y se peinan otro lado es cuando empiezan las críticas de las otras estilistas así es de que pues mejor yo les digo verdad que hagan esto porque muchas si lo dejan de la parte de atrás yo he peinado muchas personas de por aquí que la verdad se traen sus pinches manchotas bien marcadas pero yo no les digo nada yo no más peino pero a veces pasa que van a otro lado a peinarse es como ella ella viene de eeuu chicas viene aquí a visitar a su hermano y pues aprovechó a pintarse el cabello conmigo entonces es como ella imagínense va y se peina ya en eeuu y le van a decir donde te hiciste tus rayitos y que va a ser ella que va a decir ay pues me los hice león y van a empezar a checarle el cabello para ver cómo se los dejamos bien bajita la mano se lo van a empezar a checar y le van a empezar a decir ay mira te lo dejaron esto estoy así entonces ahí es donde tienen que estar como que mejor ustedes tratar de dejarles el trabajo bien verdad aunque nos cueste un poquito más de trabajito miren es más trabajo si es un poco más de trabajo pero mejor para que se vaya a gusto la clienta si me imaginen se va a decir no manches desde eeuu mejor me los hubiera hecho ayer la verdad porque muchas tengo que muchas clientas de allá de eeuu me dicen que si no les pasó así los tips y eso pero no son los mismos tintes de aquella mija no creo no verdad no hayan de tener otro tipo de marcas verdad por eso no no yo creo si verdad fíjate te va a quedar este vídeo cuando quieras este enseñárselo a alguien ya nomás les dices mira velo ahí van a ver tu vídeo de cómo te hice tus rayos ahí se va a quedar este vídeo y no sentiste que te picara ni nada no y lo traías limpio tu cabello para que sí porque cuando lo traes limpio a veces mucha persona fíjense a veces muchas personas piensan que el traer el pelo este sucio porque no sé si les han dicho que se tiene que estar el cabello sucio pero no es para que agarre bien fíjense bien es para que el cebito que uno suelta o la grasita no sé cómo la conocen este la gran está que suelta uno del cuero cabelludo te proteja y no te pique porque hay veces hay personas que traen el cabello limpio y este les pica es cuando uno pone decolorante entonces este eso es lo que tiene que entonces a veces chequen eso chicas de que cuando vayan a hacer una decoloración muy que sea muy de coloración así en todo el cabello traten de no lavarse el unos dos días antes neta es un consejo que yo les doy para que no les pique porque por eso a veces no sé si les ha pasado alguna de ustedes que esté ahí que les hayan sacado como ampollitas es por eso que de repente son muy alérgicas al cuero cabelludo y qué es lo que pasa que cuando quieren hacerse un cambio les echan el decolorante en la raíz que también esto es depende de uno de cómo uno trabaje en el colorante porque yo siempre viste en sabidón que el decolorante aunque sea todo el cabello decolorado no se echa este luego luego a la raíz se tiene que esperar este hacer como un centímetro de raíz para que no le pique porque la raíz te decolorá bien rápido entonces es de muchas personas si les pasa eso verdad dices que a alguien de tu familia le pasó eso es como que le saca una ampollita y no es no sal y no es alérgica si al de éste no es que qué crees que yo tengo una clienta que cuando le pinto el pelo que crees que se empieza a poner roja 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 te lo juro y nomás es un tinte y yo me asusté una vez y le dije no manches le dije te estás poniendo bien roja dijo no no te preocupes es el meda alergia a mí todos los de los químicos y yo dije no manches pero como un jitomate se puso y las orejas y todo y yo bien asustada compartan la transmisión chicas porfas pues estoy pintando el pelo aquí miren a una clienta quiero que se vaya bien guapa para que de allá en estados unidos le vean su trabajo que le hice y pues me felicito de vez de que me critiquen que me feliciten que digan ahí es mi perra esa de león qué chingados verdad si vas a peinarte yo creo que hay gente que yo creo que usted va a decir ay no es que no te hicieron bien esto a veces cuando son bien perras miren en esto hay que echarle poquito para que no se le vea como quemadito así como que la miren van a ver ahorita cuando se den para que se den cuenta ustedes de cómo este si trae manchita en los lados fíjense bien y te entretienes si te gusta si te gusta todo lo de belleza te llama la atención si te llama mucho la atención lo de belleza y porque no te metes a estudiar no te gustaría si es lo que andamos viendo si es lo que andamos viendo si está padre todo esto pero necesitas echarle muchas ganas muchas muchas ganas o sea porque también este a veces mira es que hay veces que cuando estudias este a veces te van por etapas pero yo conozco a varias personas neta que han estudiado y a veces ni saben entonces necesitas tú de echarle muchísimas muchísimas ganas este de así para que sepas más ¿verdad que sí? sí y ponerle mucho en peso si te gusta si te enseñas de volada si te enseñas de volada si te gusta yo nomás con puro ver yo no estudié nada y con puro ver este yo aprendí pero yo sí dije no yo sí déjeme poner las pilas de ver sí pues sí yo decía por eso checa viene ajá porque así ya te llevas poquito ¿verdad que sí? sí se lleva uno poquito de cuando va y ve así en otro lado sí mira como todo esto siempre acuérdate de que siempre se tiene que tapar todo esto ajá a ver vamos a checarle aquí miren chequenlo siempre hagan esto eh cuando ustedes quieran ver si les falta algún una manchita de los lados siempre traten de hacerle el cabello así miren estos cabellitos que ella tiene aquí estos ya los tenía ella porque son cabellitos que el crecimiento que le ha salido de su bebé ¿verdad? entonces este ella ya tenía ese cabellito pero yo traté de agarrarlos porque esos cabellos van a crecer entonces muchas personas no los agarra porque dicen se les van a ver como trozados pero como es de la parte de enfrente pues se deben de agarrar pues para que se le vean sus uniones de los rayos pues bien porque ese pelo le va a crecer entonces pues imagínense si le dejo todo oscuro aquí se le va a ver muy feo entonces yo traté de agarrarle este cabellitos más chiquitos los de enfrente porque es lo que es ya ella ya con un gel eso se los puede tomar no no te agarras el pelo para enfrente sí así todo para atrás pues ya nomás con un poquito gel se te apaga para que no vayan a pensar que yo se lo trocé chicas porque no están todos los rayitos están bien enteritos ¿a que no se te cayó nada de pelo? miren esta fue la desenredada de su cabello y nomás fue lo único que se le cayó de todo su cabello pero no se le cayó su pelo ese trabajo ya después lo tienes muy recorrido ya nomás se te va a ver bonito porque ya ves que se está usando ahorita mucho lo de la así las puntas pero trata de matizarlo de estártelo matizando para que mantengas el colorcito así como platinado te lo puedes llevar de aquí tú también el champú sí se lo puede llevar ¿verdad? entonces ahorita te digo yo te vendo el matiz y ya tú te lo pones en tu casa ya te lo digo ya te digo cómo te lo pongas para que tú también pues los mantenga los rayos bonitos de hecho por eso te preguntaba yo que con qué te cuidabas tú tu cabello porque ya después de que uno usa rayos que se hace rayos y todo eso ya tienes que usar este como que algo para que te hidrate la puntita porque como ya es cabello haz de cuenta que el cabello cuando ya se decolora el cabello ya es cabello muerto entonces lo que tienes que hacer es revivirlo pero con cremas muchas personas te voy a explicar y discúlpenme si les cae una pedrada pero ya sabes que me vale chetos haz de cuenta que hay muchas personas que tienen su cabello virgen así como tú ella chicas ella tenía ella venía con su cabello virgen es su color de pelo de hecho no le puse tinte no trae tinte negro ella es su color de pelo entonces hay muchas veces que hay personas que vienen y quieren que o sea les pinta su cabello y después ya no sienten su cabello igual pero estás en lo entendido de que más bien estás en lo correcto de que pues ya es pelo que ya está teñido ¿verdad? entonces hay personas que me dicen a mí ay es que una vez incluso una vez me pasó que le pinté el cabello a una chica pero no se le maltrató el cabello ni nada hagan de cuenta que no se le maltrató ni el cabello ni nada 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 pero si se siente bien diferente el cabello ya cuando lo tienes este teñido se siente el color ¿verdad? se siente más bien se siente la textura pero no se siente muy maltratado se siente como poquitito resequito no más entonces lo que aquí tienen que hacer es ponerse una mascarilla o algo para hidratar que empiece a reparar las puntas y una vez me pasó con una clienta que pues la atendí ¿verdad? y le y traía el pelo así virgen entonces ella quería sentirse su cabello igualito de como lo sentía sin pintarlo o sea cuando crees que un cabello se va a sentir igual ya si le metes decolorante ¿si me entienden? entonces aquí lo que pasó con la chica es que ella quería que le quedara el cabello igualito igualito pero no se ponía ni matiz no se ponía ni ni tratamiento no se ponía nada quería que el pelo le quedara igual entonces ya cuando uno se pinta el cabello es porque le vas a invertir en tu tratamiento para que lo tengas bonito obviamente si las que se como yo miren yo cuando me plancho mi cabello yo me pongo a lo mejor dicen ustedes ay lo tienes bien culero si que tiene ¿verdad? pero pero este yo trato de cuidármelo me le pongo mi protector de calor cuando me voy a planchar el cabello que es ese mira ese es un protector de calor ese te lo pones antes del planchado y te ayuda a lasearlo y es es un aceite de argán te ayuda a lasearlo y te ayuda a protegerte del rayo solar haz de cuenta tú te lo puedes poner este si ves que se hace mucho solo así te lo puedes poner te acabas de bañar te pones tu tratamiento tu matizca así como te lo pones y luego ya te pones y luego ya te pones ese ya cuando se esté como secando el al cabello y te lo pones y te lo dejas así y ya te protege del calor del sol entonces ese también te protege cuando te lo cuando lo vas a planchar le vas a pasar la plancha ¿verdad? entonces pues ya tienes que invertirle un poquito más tienes que ponerle que el tratamiento que esto que esto otro ¿para qué? para que pues no se te vea feo entonces hay personas que a veces son bien exageradas y quieren que les deje uno el pelo igualito igualito entonces pues no mamen chicas ¿cómo va a ser posible que una estilista les vaya a dejar su color igual el pelo igual si ya está pintado o sea obvio no se los tiene que dejar uno tampoco quemados ¿verdad? porque si lo deja quemado pues uno también tiene la pinche culpa pero no de ahí lo normal tienes que dejarlo bien el cabello entonces pues ¿cómo ven? por eso te decía yo así ¿qué usabas? porque es que te digo que ya es más diferente porque tienes que usar este un tratamiento o algo para que te pongas en tu cabello ya para que lo vayas teniendo así o sea ahorita no te va a quedar mal te vas a sentir la textura y todo el pelo y ahora te puse una mascarilla porque voy a matizar y muchas personas no te ponen eso o sea muchas personas te lo lavan y ya te matizan y ya te ponen tu tratamiento al último y a mí no a mí me gusta como que ponerte como ahorita que te puse el tratamiento para desenredar y mientras va hidratándonos el cabello entonces ahorita te baño te lavo y ya que es lo que pasa que ya cuando te lave te pongo otro tratamiento una mascarilla que es ya la que te voy a dejar y ya se nos y ya te peino te pongo ahorita vas a sentir lo que te voy a poner y ya tú si te gusta pues igual aquí yo lo vendo y si no pues igual te pones tu tratamiento lo que tú tengas allá que te guste de tu casa de tu casa es que ya te fijas que menos es la parte de enfrente donde se mancha y ahorita le lavamos esto y hasta que la matice a ver este prepáramelo prepáramelo como ven a ver déjame ver dice Leticia Vidal saluditos ya no se matizó y ya quedaste prepáramelo más o menos y ya está y ya está miren ya preparé el matiz ahorita vamos a matizar el cabello las mechitas y ya está y ya está miren chicas aquí ya vamos a dar el color al rayo aquí tenemos que ir agarrando como de rayito por rayito para que se te matice bien aquí traten de buscar el rayo por el rayo chicas cuando quieren ella su color de pelo porque acuérdense que el matiz si ponen un matiz en tinte siempre se les va a aclarar cualquier cosa el otro cabello entonces como ella no quiere no me pidió tinte ni nada me pidió y ya está lo que voy a hacer aquí es agarrar rayito por rayito miren para que no se le vaya a manchar el otro cabello se le haga clarito porque si yo lo pinto en todo el cabello este se les da un color como cafecito entonces pues ella no quiere eso ella quiere nomás los puros rayitos entonces tenemos que tratar de agarrar los puros rayos aunque les cueste eh miren por eso ustedes los están haciendo y los para saber dónde están los rayos que hay veces que hay muchas personas que me han venido a mis chavas que traen rayos de otras personas y a veces ya uno ya no los haya osea no haya los rayos porque no se como los saca uno los sacan en zig zag unos en cortina entonces es un pedo y como cuando yo los cuando uno los hace pues ya sabe dónde están y los encuentra de volada para el retoque mira yo empiezo de la parte de atrás les voy a decir por qué porque cuando como este el tinte que yo ocupo este baja muy rápido bueno las que saben ya saben qué es lo que o cómo se expresa lo de que digo que baja verdad baja muy rápido el color entonces lo que pasa es que se le puede hacer muy más rápido si le matizó yo lo de enfrente se le va a hacer más rápido como azulito entonces hagan de cuenta que yo lo que ahorita lo que voy a hacer es dejárselos un poquito muy matizados para cuando peine no se caiga con la plancha porque si se fijan cuando uno matiza yo los he dejado blanquitos y de repente me ha pasado que éste lo plancho luego luego y se cae el matiz y quedan como como veces citó entonces ya ahorita yo lo que hago es dejarlos un poquito más azulitos más matizados para con el matiz que de blanquitos es que lo que digo que muchas personas no muchas no te dicen que cómo hacerle tienes que tú sabes ir agarrando experiencia pero a mí me gusta explicarles nomás mis técnicas de los tintes no les digo que tintes o sea les digo que que hagan y todo pero ya los tintes cada quien es la colorimetría es que qué crees que eso es lo que te iba a decir cuando estudias una cuando estudias esta carrera de belleza te enseñan todo cómo manejar como todo pero no te enseñan la colorimetría es así la tienes que aprender tú hace cuenta que la colorimetría es de jugar con los colores hace cuenta saber este qué combinación vas a dar si alguien trae un tinte negro con que vas a matar el viso naranja este para dar el tono o sea todo eso tiene que ser de ti este que tú aprendas pero tienes que ir como como te diré yo siento que mejor deberías de estudiar por fuera o sea como que alguien que te dé un curso para que sí porque por la escuela la neta vas a vas a estudiar pero vas a ir por etapas haz de cuenta que ahí vas a empezar con la depilación y luego pero siento yo que es que no hay mucha perda de tiempo no es como mejor este que que alguien te enseñe y te diga más o menos qué es lo que tienes que hacer y tú ya irlo haciendo porque mira yo supone si yo diera un te diera el curso yo te dijera que más o menos metieras que o sea que decolorante para que no te fueras así y en bien en caso en los celos donde vas a hacer donde vas a hacer la escuela pues este ahí te dicen que compres del más económico para que no gastes entonces ahí lo que pasa que tú nunca te vas a enseñar que de colorante es el que te aclara bien no vas a saber qué marca es buena que sí o sea porque yo tengo porque a mí me pasó y cuando yo trabajo en una estética yo me fijaba a veces como hacían los rayos y que crees que cuando yo los hacía pues yo yo metí a otro yo empecé a calar varios decolorantes y no hay unos pero yo los calaba con mis hermanas y que crees que a veces las dejaba bien pintas porque hay decolorantes que son muy más agresivos y te maltratan el cuero cabelludo y te maltratan el cabello duras más tiempo te decoloran bonito pero duras más tiempo empapelada haciéndote efecto y todo y este no este que yo meto bien rápido te deco si viste que luego luego te decoloré cuando ya te había acabado entonces todo esto debes de checar si algún día quieres estudiar todo eso y te voy a dar un consejo también empezarle primero con tu familia hacerles como que el trabajo porque porque la neta donde te avientes así hay gente bien mamona entonces pues yo pienso que yo así empecé yo me aventé primero con mi familia y después ya cuando yo vi que realmente pues si me quedaba bien el trabajo y no les hacían nada pues yo decía pues ahora sí ya me viento con la gente porque es que si te digo no tienes que tener es como dice ella allá en eeuu si no si les queda aquí también es igual aquí también es igual de que si les quemas el pelo o algo hay gente que te puede demandar pero tienes que llevar así un chingo como que yo siento que pruebas de que si te lo tumbó de que tenías el pelo bien y así me entiendes porque no creas que nomás vas a ir a demandar y ay este mira ya me quemó el pelo y te van a decir a ver ya tienes que llevar pruebas pero yo pienso que esas personas que hacen ya eso es porque las dejan ya bien pelonas no las dejan sin pelo ay no y cuánto tiempo duraste que no te lo pintabas pero no te animabas a pintarte lo por qué porque no te lo dejaban bien o qué onda la neta o por qué deseas tú no encontró alguien que me lo haga bien sí porque ya no es muy difícil encontrar a alguien que te lo dé como quieres o le dices quiero este color no no se puede y a alguien se dice mejor este o sea no te dicen que o sea no se puede o sea no se dice no se puede con el color de tu pelo o así pero está raro verdad yo cuando no cuando vienen yo nomás los únicos que les digo que no puedo es cuando vienen con el tinte negro que quieren plata ahí si les digo no no mamen ahí si no pero si es este así como tú que me dijiste ay no quiero así este tono así pues yo digo ahí sí verdad tienes el pelo muy largotote sí sí verdad pero qué padre te miro el pelo así natural verdad qué pasaría si te lo quemara y así qué dices vos te quemando voy a suponer que te lo quemara no te lo quemaba bueno pero qué pasaría si te lo quemaron suponer así de largote y te lo tendrías que mochar hasta la oreja ay mi madre no así me de mal no se ve que sí sí pues es que lo que más cuida es el pelo ay no yo por eso cada que empiezo un trabajo neta yo siempre ay diosito es tu trabajo tu trabajo tú es el otro es el mismo es el otro es el mismo es el otro es el mismo ay No, pero todo eso que se escucha, la voz, que se escucha para acá de este lado todo, sino que te vas a ver en el en vivo, que se escucha bien clarito todo. Y luego es que como, te lo cortan, porque Facebook lo tuerce como, como copyright, como algo así. Y entonces pues por eso no me metis uno, porque no cumplí las normas que te dice Facebook. Y entonces pues por eso no se escucha bien clarito. Suri, bájate. Memo, quita la Suri de ahí, porque no de cajosa. Déjame. Sí. Digo que una vez me tocó hace mucho una clienta, pero lo doble o lo triple de tu pelo. Sí. Oye, no, ya va como cabal. Y yo le decía, ay Diosito ya, ayúdame. Y es bien harto cabello. No, pero cuando le quería, y ella lo quería, pero hace cuenta totalmente casi todo blanco. Imagínate cómo andaba yo, que eran como dos cabezas en una. No. 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 les puedo decir realmente cuál tono porque pues eso depende mucho de la decoloración chicas es que una vez viene una señora que traía el pelo bien amarillo también es que a veces hay muchas personas que se imaginan que al echarse el tinte plata ya les va a dar plata aunque no los de colores si me entiendes porque muchas personas una vez una señora me dijo ya le este cuál tinte plata me recomiendas es que ya me lo quiero hacer todo plata y le dije no le dije es que necesita de decolorarse todo el cabello y después ponerse un tinte plata que no se echa todo el tinte no porque si usted se pone un tinte plata en un café se le va a ser rubio se te hace rubio dorado no se te hace como como así y Gracias. 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 Buenas tardes. Es Ruth. Noemi. Saludos. Gracias. 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 ¿Verdad que sí? Sí. A ver qué detalle que les falta y que no. Porque sí hay de ver muchas aquí que tienen una estética así. Sí. Sí. Dice, pero qué guapa Saludos, Ale, desde Monterrey Saluditos, Olga Cuál guapa, si nosotros sin arreglar No mames Ustedes siempre me halagan Bueno, ya saben que yo me siento guapa Aunque no esté Yo siempre les digo que yo me siento guapa Aunque no esté La verdad ¿Tú no? ¿Verdad que sí? Todas somos guapas La verdad Y que soporten Y la que no soporte Pues que se vean el espejo, chicas Véanse en el espejo y pasan a ver si no están guapas Tienes que ver Lo que le falta de matiz Miren, así se fijan que ya empieza a agarrar el colorcito Platinadito, miren Ya se le quitó lo amarillito Mira, es que yo así las dejaba Y cuando los planchaba Se caían Entonces cuando yo los dejo más azulitos Y ya cuando los plancho se quedan así Por eso prefiero mejor dejarlos más matizados Porque ya me pasó Aquí ya me ha pasado Si no vas a ver ahorita Se te van a hacer un poquito más beisecitos Por eso mejor los dejo así Que dices, solo tú sabes Que dices, pero déjame bien Si no, ahí está la demás Que dices, traigo lo de Estados Unidos Este, a ver, déjame ver cuánto tiempo va Yo creo que va un poquito atareada ¿Cuánto tiempo va a hacer? Que si otras no entiendan A ver No, a ver A los 55 55 Chicas, ahorita les vuelvo a hacer Les transmito el resultado Ya me voy a ir Ahorita nos vemos en el resultado Para estarla peinando y todo Este, nomás que les quería enseñar Para que vieran Este, porque no les puse No les pude tomar el antes Pero traía todo el cabello oscuro Haz de cuenta que lo traía todo así Y yo apenas le hice sus mechas Así es de que pues nos vemos chicas Ahorita en otra transmisión Se conecta para que vean el resultado Y me compartan mucho Bye Bye